Música Amigos y amigas, bienvenidas nuevamente y bienvenidos a su programa Espíritu y Materia de Canal 37 Extra Plus. Soy Francisco Picado, director de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Para visitarnos estoy situado, de donde fue el Cine Rex, 75 baras al lago, mano derecha. Dos días, de lunes a sábado, inclusive el domingo a mediodía. Tenemos los servicios de medicina natural en consulta, también la medicina oriental en acupuntura, inclusive masajes de todo tipo, moxa, ventosas, también productos para que ustedes puedan llevar sus listas o visitar y así ver que llevan para su salud. También tenemos cursos, ordinariamente todo el año, de medicina natural o de acupuntura y también de masajes y otras materias interesantes en cuanto a terapias naturales o alternativas. Aviso, este mes de noviembre vamos a tener el último curso de masaje relajante a partir del primer sábado de noviembre y también por las tardes y por las mañanas vamos a tener el curso de masaje reductor y también de drenaje linfático por las mañanas de 8 y media a 2 y media, incluyendo sábado o domingo. O sea, pueden asistir el sábado o pueden asistir el domingo. Llamen por teléfono, que ahí lo tienen en pantalla, para más información sobre estos temas. Amigos, vamos hoy a abrir una serie nueva. Esto es que queremos dar un poco más de formación, porque esa es la palabra, en cuanto al cuerpo humano, es decir, en cuanto a los sistemas del cuerpo humano. Tenemos alrededor de 12 sistemas en nuestro cuerpo, que todos trabajan en uno solo, pero tenemos que ir desglosando uno por uno. ¿Por qué razón? Porque esto lo vimos posiblemente ahí en primaria, por cuarto grado. También lo vimos en la secundaria, en biología, pero en el tiempo se nos diluye. Y es bueno recordar algunas cosas específicas de nuestro cuerpo. También, eso lo quiero unir a que el próximo año, tenemos 23 años de dar un curso de medicina natural. Han pasado cantidad de gente a nivel nacional, o sea, de todos los departamentos. Pero este año estamos de una manera innovadora y vamos a hacer el curso con un giro un poco más moderno. Se va a llamar curso de medicina natural integrativa. ¿Qué quiere decir integrativo, técnicamente y legalmente? Es que integramos la medicina natural con la medicina oficial, o que se llama también alopática. Entonces el curso va a estar contenido con materias que tienen que ver con la medicina general y temas que tienen que ver con la medicina natural. Para hablar de la innovación, pues este año vamos a enseñar, por ejemplo, técnicas de curación, técnicas de inyectado, de sueros. Vamos a trabajar también en todo lo que es información de la imaginología, del bioanálisis, de los signos vitales. Inclusive vamos a ver, a hacer algunas prácticas que van a tener que ver con masajes. Va a ser un programa un poco nuevo que los invitamos a conocerlo. Entonces parte de eso es estudiar la anatomía y la fisiología. Ya lo hacemos en los cursos, pero hoy tenemos que trabajar en unas nuevas metodologías, porque los tiempos son más cortos y la necesidad es mayor. Entonces es posible que estos programas sirvan para ese curso, pero en todos modos lo primero es hacerlo para este curso. Volviendo pues a nuestro tema de la serie del cuerpo humano, o sea de los sistemas del cuerpo humano, vamos a estudiar hoy el sistema que tiene que ver con nuestra piel, cabello y uñas. Ese sistema se llama tegumentario y es el que trata de la forma externa de nuestro cuerpo. Se dice que la piel, que es la primera que vamos a ver, es el órgano más grande del cuerpo, casi mide dos metros cuadrados, depende del tamaño de la persona por supuesto. Y ese órgano tiene muchas propiedades importantes que debemos conocerlas para así cuidarla y para así que nos dure el mayor tiempo posible en buen estado. Es como la carrocería nuestra. Yo le digo a los alumnos siempre que estamos como haciendo un muñeco, como si hiciéramos una piñata. Ahora vamos a estudiar lo externo. O sea, nuestra piel, nuestro pelo, nuestro landugo, que se llama el pelo que no está en la cabeza, y también las uñas. Todo esto es parte de lo externo del cuerpo y que tiene una función. Bueno, para ir breve, porque el tiempo siempre apremia, la piel está dividida, para estudiar, en tres aspectos. Tenemos la que se llama la epidermis, que es esta, la de encima, que tiene algunas capas todavía, pero le llamamos la epidermis. También sigue, más adentrito, la dermis. Y después tenemos la más profunda, que se llama la hipodermis. Cada una de ellas tiene una ventaja. La epidermis es la que son los soldados que están en defensa. Cualquier cosa que nos pase, un golpe que nos den, ¿quién lo soporta? Para que cuide la parte interna. La epidermis. También la epidermis, fíjense que nos da la cédula de presentación. Porque si nosotros estamos niños, van a tener una piel terza y todo el mundo reconoce, está niño o niña. Si tenemos una piel un poco más fornida, estaríamos hablando de una persona joven, atlética o hermosa. Y si se trata ya de una persona adulta, inclusive adulto mayor, se va a conocer ante la sociedad por la imagen que está presentando. Si es una persona sana, inclusive, decimos, se ve sano, se ve rosadito, se ve de buena hasta la piel, se ve que está bien. Pero sí, por desgracia, digámoslo, no está así, pues entonces lo van a ver paliducho, lo van a ver muy arrugadito. Entonces, según esa identidad que presentamos con nuestra piel, así somos tratados y así se nos debe tratar también. Entonces la piel tiene también una función, vamos a llamar, social. Y es parte de la belleza de la persona, es como dijéramos la personalidad. Pero volviendo a los temas que decíamos de la piel, en la parte de la epidermis, tenemos los poros que nos sirven también para el sudor y también nos sirve, como se dice, la piel respira. En anatomía se dice que la piel es el tercer riñón. ¿Por qué? Porque si ustedes estamos sudando, vemos el sudor y si lo probamos, posiblemente es saladito, es como el tercer riñón. También esta piel tiene unas células fuertes, porque no es así tan fácilmente que se rompe. Pero después tenemos la dermis, y en la dermis existe como una sustancia que ayuda a la protección, junto con la hipodermis, de las acechanzas que recibimos, ya sean sustancias tóxicas, ya sean problemas de cortaduras, de accidentes. Entonces las células están organizadas para trabajar y recuperar nuestra piel. Entonces por eso es muy importante conocer estos detalles, que esta piel, microscópicamente, la podemos seccionar y vemos que cada una tiene funciones. El sudor, la grasa, esas son ciertas células que están allí para protección, para que si entran bacterias, ellas las diluyen. Así como el moco en la nariz, para que no entre toxinas o cosas que van a envenenar nuestros pulmones, haya unos pelillos que tenemos, una mucosidad, eso hace que defienda, por decirlo de esa manera. Entonces en la piel también tenemos esto. Por eso es importante que nosotros sepamos cómo tratar nuestra piel, ya sea por la higiene, ya sea por las cosas que ponemos sobre la piel. Generalmente no deberíamos de poner muchas cosas. Lo más que nosotros recomendamos desde el punto de vista natural es algún tipo de aceite, ya sea aceite mineral, o aceite de coco, o aceite de almendra, o aceite inclusive de oliva, pues. Pero es un poco, el aroma no puede estar tan apropiado. Pero esos aceites hacen que la piel trabaje mejor, porque la piel cuando está trabajando se va ensuciando y entonces por eso se necesita una labor de exfoliación, o sea de limpieza profunda. Amigos, este tema está muy interesante, pero para que lo hagamos un poco más amplio, vamos a ver la primera parte de un video para que ustedes visualicen de una mejor manera lo que ahora estamos hablando. ¡Corre video! Los pelos protegen del sol, ofrecen sensibilidad y disminuyen la pérdida de calor. Millones de pelos se encuentran distribuidos en casi toda la superficie corporal, excepto en palmas, plantas, labios o genitales externos. Están formados por queratinocitos muertos unidos por medio de proteínas extracelulares, constituyendo una queratina dura, más resistente, que no se descama, en comparación a la de la piel, cuyas células sí descaman. El pelo sobresale de la piel, ocupa la epidermis, dermis y puede llegar hasta la hipodermis. Se compone de talio piloso y raíz. La parte profunda de la raíz se conoce como bulbo piloso. El folículo piloso está compuesto por capas concéntricas celulares de queratina. Las más profundas, llamada queratina dura, son médula, corteza y cutícula. Profundamente en la dermis, se localizan por fuera más capas, forman lo que se conoce como queratina suave. Las capas son vainas radicular interna, externa y dérmica. El bulbo piloso es la porción profunda de la raíz, en forma de cebolla, compuesta por la papila, con tejido conectivo y vasos sanguíneos que penetran con nutrientes. Aquí encontramos melanocitos que determinan el color del pelo, de acuerdo a la melanina que producen. Eumelanina, pelo castaño o negro, feumelanina, pelo amarillo o rojo. La matriz del bulbo piloso son células basales dispuestas alrededor de la papila. A partir de ellas se produce el crecimiento del pelo. Sus células se diferencian, queratinizan y mueren y se van agregando hacia arriba formando el pelo. El pelo crece en tres fases. La fase anágena o decrecimiento dura de 2 a 6 años. Aquí un 85% de los pelos están creciendo a partir de división de células de la matriz, pero no todos los pelos iniciaron al mismo tiempo. En la fase de transición o catágena el crecimiento se reduce. La raíz se encoge a un tercio de su grosor normal, el cabello se desprende de la raíz. Esta fase dura pocas semanas. La última fase de reposo o telógena dura de 3 a 4 meses. El pelo deja de crecer y cae por efecto del empuje del nuevo pelo inferior que inicia su crecimiento. Perdemos 90 pelos promedio por día. La alopecia es falta total o parcial de pelo. Influyen la dieta, la tensión nerviosa, enfermedades, problemas hormonales o genética. Amigos y amigas, estoy seguro que ustedes han recreado su conocimiento con estas imágenes, esta manera de presentar el tema que ahora estamos viendo, que es la piel. Como vieron en el video, no solo nosotros tenemos la protección de la piel. Hay protecciones exuberantes, por ejemplo, de algunos animales, ¿verdad?, como vieron. Pero Dios ya nos dio a nosotros una piel, dijéramos, no creo que tan frágil, pero sí una piel que nos puede ayudar bastante para nuestro objetivo. La piel también tiene otras características que me gustaría reforzarlas. Por ejemplo, la piel es el primer escudo para proteger nuestros órganos internos. También nos sirve para la temperatura del cuerpo. Hay glándulas sudoríperas que hacen que si hay mucho líquido adentro, ellos sacan ese líquido. Si hay bastante frío, entonces ellas se recogen para dar protección y mantener una temperatura alrededor de 36.6 grados o 37. Y de esa manera el cuerpo interno está como en un termostato, o sea que está graduando cuánto necesitamos de temperatura. También nos sirve para guardar la hidratación. La piel ayuda a que nosotros tengamos un pH y una saturación adentro adecuada de líquidos. Si nosotros tenemos algún defecto orgánico, la piel se va a encargar de acumular ese líquido y buscar cómo sacarlo, no solo por la vejiga, sino por los poros. De una manera, pues ya estamos hablando casi patológica. Nuestra piel necesitamos cuidarla de la mejor manera. Como decíamos, usando sustancias que no son tóxicas. Muchas veces, si nosotros usamos un jabón superbacteriano, no creo que estamos trabajando bien nuestra piel. La piel necesita agua, jabón suave de glicerina, jabón hecho. Nosotros hacemos en nuestros cursos jabones medicinales que van a ayudar a la piel, pero a no ser que tuviera una acción especial. También como los médicos o las personas que están trabajando en un área que tienen que estar una asepsia extrema. Pero, por otro lado, también la podemos proteger la piel con guantes. Podemos proteger la piel con un abrigo, con una paraguas, cuando hay mucho sol, porque la piel se afecta de los rayos ultravioleta UV y la piel necesita también, amigos y amigas, el sol. El sol hace la consolidación de la vitamina D, pero sobre todo el sol del amanecer o el sol del atardecer. Los animalitos, como vemos muchas veces, los vemos a las 10 de la mañana tirados o el ganado bovino, etcétera, tirados en el sol. Ellos están allí. ¿Y qué hace la vitamina D? La vitamina D consolida el calcio de su cuerpo, es decir, la fortaleza de sus huesos. Entonces, la mejor vitamina D3 o la mejor vitamina D en general es el sol y también, por supuesto, los productos naturales, vegetales de color verde. Entonces, nuestra piel es muy importante que la cuidemos y tenemos piel en todo el cuerpo. El cuero cabelludo tiene su propia estructura. La cara tiene una sensibilidad y una composición de piel en sus células diferentes. Si tenemos piel, por ejemplo, si tenemos las manos, tienen queratina para ayudarnos a ser fuertes. Ustedes miran que los campesinos están con un machete o están con un asadón o un obrero, está con unas máquinas y vayan a darle las manos a ese obrero, pesadas, gruesas, porque el mismo cuerpo protege con queratina esa mano, esa parte del cuerpo. Pero vayan a saludar a una persona que tenga una computadora o que trabaja en cosas que no... La piel es como la mía, suave, pero si me voy a trabajar fuerte, posiblemente vamos a adquirir una piel fuerte, porque así es. Lo mismo los pies. Los pies tienen su propia estructura celular. Si nosotros anduviéramos descalzos, estaríamos como una suela. Nuestros pies nos protegerían. Entonces, eso en cuanto a la piel. Pero también, en la parte tecunamentaria, tenemos el pelo. Este pelo. Esto es también algo muy, vamos a decir, fascinante para la persona. ¿Por qué razón? Porque además de darle una imagen, como también lo da la piel, le da una protección. Es muy discutible cuánto debemos tener de pelo. Ahora también la gente se quita el pelo al estar pelón. Pero el pelo tiene una posibilidad de protección y también de hipersensibilización. Nosotros bien sentimos qué está pasando en nuestro cabello. Tenemos, como dije, el pelo, que es este que está aquí. Y tenemos también el anugo. El anugo es esto. Los vellos que tenemos en diferentes partes del cuerpo. Y cuando la persona está en su adolescencia, tanto las niñas como los jovencitos empiezan a tener vello o lanugo en sus partes públicas. En los senos, en el pubis, en la barba, el varón. Y todo eso le da unas ciertas características propias de su sexo y de sus hormonas que empiezan a trabajar. Entonces, me gustaría hablar brevemente de algunas patologías que pueden dar. Pero antes quiero señalar únicamente que los pelos, el pelo propiamente puede ser un pelo graso, un pelo seco y también un pelo mixto. Cada quien por herencia generalmente ya tiene su tipo de cabello. Ya puede ser rizado, ya puede ser como sea. Y debemos darle el tratamiento posible mejor. Porque de lo contrario, hay enfermedades que se dan. Ya sabemos que está la calvicie, que es muy discutida, si es hereditaria o es provocada. Tenemos, por ejemplo, los problemas de ceborrea. Tenemos los problemas de caspa. Tenemos los problemas de caída de cabello. Entonces, en cuanto a la caída de cabello, que es lo que muchas veces más recibimos en nuestra clínica, yo siempre le digo a los pacientes que tienen que ver por qué se les cae el pelo. No hay una medicina exclusiva para la caída de pelo. Ni un champú especial para la caída de pelo como tal. Debes saber por qué. Muchas veces puede ser porque tiene estrés. Otras veces puede ser porque está usando un producto que no es adecuado, ya sea tintes, ya sea cremas o ya sea geles, etc. Otras veces puede ser porque tiene una enfermedad interna, vamos a decir grave, y hace que su pelo cambie. No digamos ahora, pues, cuando hay procesos de quimioterapia. Pero, hablando de lo más natural, el pelo tiene que ser sedoso, es decir, tiene que tener brillo. Pero, miren que cuando un perrito está enfermo, inclusive con parásitos, dicen, este perro tiene parásitos, mira cómo tiene el pelo. Pues los humanos también, si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo por dentro, lo va a proteger, el pelo se va a dar cuenta. Entonces, por eso es necesario tomar en cuenta el pelo. Y en cuanto a la piel, también hay ciertas enfermedades bastante comunes en nosotros, en nuestro medio, en nuestra clínica. Por ejemplo, en la piel, generalmente en los jóvenes está el acné. Para el acné, que es propio de un tiempo, tiene que visitar mejor las clínicas para hacer tratamientos adecuados, ya sea de limpieza facial, ya sea de fortalecimiento vitamínico, o también puede ser de mascarillas que limpien y de regular los alimentos. Otro problema que casi siempre tenemos a nivel de eso es la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad que se descama la piel, o sea, la parte que se llama la hipodermis empieza a trabajar más aceleradamente y entonces eso nos hace que tengamos enfermedades de la piel. No digamos, pues, los arpullidos comunes o las irritaciones por alergias, entonces tienen que visitar a su médico y obtener alguna idea general de cómo pueden cuidar con manzanilla, que pueden cuidar con romero, que pueden cuidar con arcilla, que es excelente para cualquier tratamiento de la piel o con ciertos tipos de baños. Pero cuando las cosas son por bacterias o son trabajos que tienen que hacer, inclusive por virus y todo eso, indudablemente que tiene que estar más al tanto la parte médica. Entonces tenemos la piel, tenemos el pelo, ¿qué nos faltaría? Las uñas, estas uñas, los varones no tenemos tantos problemas de las uñas en el sentido, a no ser en el trabajo, el tipo de trabajo que hace, golpes, etc. Pero las uñas actualmente están siendo bombardeadas por tratamientos químicos que hacen que se deteriore no solamente la parte, dijéramos, natural de la uña, porque las uñas artificiales, las uñas, no sé cómo se llaman, acrílicas y todo eso es un producto que daña a la persona y daña también al que lo hace. De eso tenemos constancia, de personas que se han intoxicado o tienen problemas en su cuerpo, en sus riñones, en su hígado o en su piel inclusive, por estar trabajando con estos químicos quizás por no protegerse debidamente. Entonces las uñas, en primer lugar, también son una protección en los pies para que si tropezamos o tengamos más seguridad en el paso y en las manos y en los dedos para que podamos tener fortaleza. En el pasado, o sea, antiguamente, y también hoy, los campesinos o las personas que trabajan en algo ante los astres, unas grandes uñas que parecían espátulas, se fortalecen porque también tienen queratina. Y las uñas, como el pelo, no es solo lo que vemos así, tienen unas características muy especiales por dentro y se trabajan por médula, se trabajan por diferentes nombres o atribuciones para seccionarlas de todo lo que la uña tiene. Entonces, para las uñas debemos siempre guardar, en primer lugar, el lavado de manos, la higiene, pero como dije, con jabones suaves. Otra cosa es que las personas que se hacen uñas, sobre todo las señoras, deben saber bien o hacer que los instrumentos que ocupan sus manicuristas estén esterilizados porque de ahí se pasa, de lo de una persona se pasa a otro porque saben que lo más común en todo esto son los hongos. Hay otras enfermedades que se pueden dar por desnutrición, pero estas son las más comunes. Entonces, de inmediato, hay que tratarlas para que las capas o las láminas de la uña no se vayan profundizando. Y también es bueno tenerlas recortadas de una manera adecuada. No soy especialista en cosas de estilismo, entonces no sabría decir cómo para que se miren muy bonitas. Pero yo creo que una cosa sencilla es agradable. Otra cosa, como dije, en el caso de las señoras es lucir, pero lo más adecuado es lo natural. Entonces tenemos, amigos, que tenemos que cuidar nuestra piel porque es el escudo. Tenemos que cuidar nuestro pelo porque nos da personalidad y nos da protección y equilibra la parte inclusive eléctrica o de energía de nuestro cuerpo. Y tenemos las uñas que son en las extremidades que nos dan el apoyo para cualquier. Las uñas también demuestran cómo está uno por dentro. Si usted tiene una uña que está muy amarilla, generalmente va a decir que tiene problemas hepáticos o tiene problemas de anemia. Si usted tiene unas uñas muy rojitas, posiblemente tiene problemas de presión arterial. Y si tiene unas uñas moradas, como se dice, entonces quiere decir que puede tener un problema isquémico o que tiene un problema grave. Entonces las uñas, lo mismo las estrías de las uñas, la fortaleza de las uñas, muchas veces falta de vitaminas, que todos estos aspectos, cuando uno es naturista, los observa en su paciente sin preguntarle. Está platicando y usted le está viendo las uñas, le está viendo el pelo, le está viendo la piel. Si la piel está sedosa, si la piel está pobre, si está hidratada, si tiene mucho calor. En fin, todos esos son detalles. Vamos a terminar de ver el video que empezamos en los minutos anteriores para que completemos un poco esta idea y después vamos a cerrar nuestro programa, amigos. No os pierdan de vista. Corre video. Las uñas son anexos del sistema tegumentario. Están localizadas en el dorso de la falange distal del dedo. Se derivan de la epidermis. Son masas de células epiteliales muertas, cornificadas, que no se descaman. En las uñas se describen tres regiones, la raíz, el cuerpo y el borde libre. La raíz, que es la porción proximal de la uña no visible, se halla cubierta por el eponiquio o cutícula, que es un pliegue de epidermis, y la matriz unguial, que posee células madre en división, transformándose en células queratinizadas muertas a medida que crece la uña distalmente. La segunda porción se la conoce como cuerpo unguial. Es la uña visible que se asienta y adhiere a la epidermis modificada inferior, conocida como lecho unguial. La lúnula de color blanco al inicio del lecho unguial corresponde a esta epidermis más engrosada que no permite ver la irrigación dérmica profunda. La tercera porción es el borde libre, donde la uña crece más allá de la piel subyacente. Esta piel a la que se adhiere la uña se conoce como hiponiquio. Con las uñas nos rascamos, agarramos, protegemos y pelizcamos. Las glándulas sebáceas son asinos de células epiteliales y su producción drena el cuello del folículo piloso. No existen en plantas de pies y palmas de manos. Estas glándulas se abren directamente a la piel en los lugares sin pelos, como por ejemplo en los labios. Su secreción se conoce como sebo, previene la deshidratación del pelo y de la piel y se compone de lípidos, proteínas y sales minerales. El acné es la excesiva producción o la inflamación de estas glándulas. El sebo es producido en mayor cantidad y atrapado, permitiendo el crecimiento de bacterias. Cuando el sebo y las bacterias se mantienen por debajo del epidermis, dan una coloración blanquecina. Si el sebo llega parcialmente a la superficie, se transforma en un punto de color negro debido a la melanina de la epidermis. El acné es más frecuente donde estas glándulas son más voluminosas, como en la cara, el cuello, tronco superior y hombros. Existen dos tipos de glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas de crinas, compuestas por porción secretora y porción excretora. Funcionan desde el nacimiento, siendo alrededor de 2.5 millones en todo el cuerpo. Producen sudor que se transporta hacia la superficie de la piel por medio de orificios profundos, localizados en todo el cuerpo. El sudor contiene agua en gran cantidad, con sales minerales, glucosa, ácido láctico y sustancias de desecho. Se encuentran en mayor número en la palma de manos, planta de pies y frente. Controlan la temperatura corporal por evaporación. Las glándulas sudoríparas apocrinas funcionan en cambio desde la pubertad. Drenan al cuello del folículo piloso. Tienen una secreción más viscosa, que contiene los mismos productos de las de crinas, pero además proteínas y lípidos, tipo feromonas. Existen en mayor cantidad en axilas, ingles, areolas, barba y labios menores. Su secreción aumenta durante el estrés emocional y la actividad sexual. Amigas, amigos, con estos minutos, estos videos, esta plática, dijéramos, sobre nuestro cuerpo humano, que estamos estudiando hoy el sistema tegumentario, próximamente vamos a estudiar el sistema óseo. ¿Por qué? Porque si bien es muy interesante que tengamos la piel, pero ¿cómo la vamos a sostener? La tenemos que sostener con el sistema óseo, como si fuera una sombría que tiene la tela, pero si no tiene los alambres que tiene, ¿cómo va a abrir la sombría? Entonces, el cuerpo humano es una cosa muy impresionante. Y la piel, las uñas y el pelo, son fundamentales para el contacto externo de nuestro mundo, para poder sobrevivir, para poder captar como radares, como está, por la piel, por ejemplo, podemos sentirse ahí calor, los nervios en los dedos son bien profundos, en la dermis y la hipodermis, de tal manera que si yo toco algo, me electriza, brinco, porque hay una conexión entre el mundo externo, nuestros dedos y nuestra hipersensibilidad a nuestro cerebro. Y así vamos aprendiendo en la vida a ver cómo nos manejamos. Bien, amigos, hemos llegado al final del programa. Esperamos que, si es posible, tomen ahí nota o graben los programas para que tengan una buena orientación básica sobre lo que es nuestra anatomía y fisiología y algunas enfermedades más comunes. Soy Francisco Picado, de la Clínica de Terapias Naturales y SPA. Los esperamos para atenderlos en estos problemas de nuestro sistema tegumentario y también para nuestros cursos. Los teléfonos están en pantalla, nos pueden visitar en nuestra dirección. Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!